Esta es la tercera vez que roban y se llevaron esta vez un horno pixero y un lavarropas y rompieron una puerta, la destruyeron y la conexión de gas también porque el horno estaba conectado a la cocina, entonces al robarse el horno han imposibilitado el uso de la cocina. Este daño de hoy es un daño material difícil de recuperar, muy muy difícil de recuperar. Para conseguir el horno estuvimos 5 años para poderlo tener y el lavarropas fue una donación que recibimos el año pasado, que veníamos hacía mucho tiempo pidiéndola y bueno, y lo logramos, pero bueno, ahora ya no lo tenemos. Solicitamos que el puesto de avanzada, que está a 30 metros de acá, se reactive, hace ya más de dos años que está cerrado. Es una bronca lo que da, es mucha indignación, impotencia, es la tercera vez ya que nos roban. Los chicos de esta mañana han tenido que desayunar acá afuera porque no se puede entrar. La bronca que es lo que te digo que da es porque son los mismos padres, o sea, son algunos padres que traen los niños acá, entonces se conoce el funcionamiento. Bueno, y nosotros pedimos seguridad en el barrio, pedimos ya la seguridad en el barrio porque no puede ser, queremos que ya ese destacamento se abra ya, porque no puede ser que le roben, no es la primera vez que roban acá. Yo quiero ayuda, que nos ayuden. ¿Trabajan firmemente todos los días por los niños? Sí, sí. Yo no trabajo, pero vengo y doy una mano cuando la tengo que dar y todo, porque yo he estado muchos años acá, entonces nunca pasó nada. Entonces lo único que le pido, por favor, seguridad con la policía.